muy buenos días amigos les saluda darwin mercado su asesor de inversiones estamos aquí en satélite de sosok con los nuevos modelos vamos a entrar a ver los espacios casa de 116 metros de construcción sala comedor desayunador y una hermosa cocina con sus muebles aérea y muebles y pantry una hermosa terraza con su patio terreno desde 450 varas cuarto secundario con su closet su baño compartido enchapado todo con hermosos acabados cuarto principal con su walk in closet walk in closet que se puede agregar varios accesorios su lavamanos y su baño privado para el cuarto principal bueno nos pueden contactar para mayor información y asesoramiento al 8708-6523-8860-1466 teléfono convencional 2220-4380 en esta también tenemos área de lavandería área de lavandería con salida frontal en la fachada principal carajo y y